¡Jale! Gran evento cultural en Cajicá, Cundinamarca, el día 17 de mayo. Homenaje a las madres, desde México, Espinosa Paz. Los tigres del norte de Yo Me Llamo, Farid Ortiz y Joan Ospina. Los esperamos en el mejor evento cultural del año, el día 17 de mayo, en Cajicá, Cundinamarca. ¡Gracias!